Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Ware Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos con Zombies y estamos en el mapa de Super Mario Algo así era, es de lo de los cochecitos ¿Cómo sabréis cuál es? Bueno, se supone y solo se supone que el día de hoy deberíamos haber jugado el mapa imposible que subí el otro día porque os dije si lo apoyáis un montón lo subiré Bien, no os voy a mentir, lo habéis apoyado un montón Pero, el problema es que el día de hoy de verdad me apetecía algo mucho más suave, mucho más tranquilo He visto este mapa, tiene almas, tiene easter egg, tiene final del mapa, tiene cositas Así que es lo que vamos a hacer, vamos a jugarlo, vamos a intentarlo pasar Lo he probado, no tiene pinta de ser tan fácil como parece Más que nada por el time gameplay, o sea, quería un mapa tranquilo y al final se puede llegar a liar Así que, habiéndolo visto un poquito por encima, tenemos la oportunidad de saber cómo es el principio Creo que lo que necesito son 3000 pavos y con este x2 sería la hostia aprovecharlo Y lo vamos a intentar con la calavera a pesar de que se estaba yendo ya, pero no nos quedaba otra ¡Qué susto me has dado cabrón! Bueno, vamos a aprovechar un poquito el x2 Tenemos ya la pasta, pero bueno, ya que estamos, lo aprovechamos No tiene ayuda de tiro esto, lo que quiere decir que ya podemos aimear bien Tranquilo fiera, tranquilo fiera, el cabún no lo vamos a pillar porque no renta Esta mejora es la hostia Y diréis, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? No puedo abrir la puerta, tío Eh... ¿Será por la bebida? La rayada es monumental, eh Ahora... Vale Era por la bebida Estas son las almas, las almas cuesta llenarlas bastante Mucho, mucho es mucho Y este es el TP que nos lleva directamente a la luz Y al quick ¡Qué lag! Así que con esto... Me voy a comprar también este arma si me llega Me tengo que pirar de aquí ya Pero ya ¡Hala! TP realizado Y ahora llenar de almas Tenemos la luz, lo que quiere decir que podemos pillarnos quick Están un mogollón de bebidas El único problema de esas bebidas es que me parecen tontería, tío La mayoría de ellas Son las que hay en todos los mapas que son absolutamente todas y cada una de las bebidas Pues bien, yo me voy a centrar en pillarme Daikiri O sea, bebidas que conozcamos, tío Porque te empiezas a gastar toda la pasta en bebidas Que luego realmente ni siquiera sabes para qué sirven Y dice ¡Ay! Le folla en pecha Vamos a llenar este alma Lleva un rato, eh Os lo digo de verdad Lleva un buen rato Pero bueno Llevamos el Daikiri Que las armas que llevan ayuda de tiro lo vamos a notar bastante Esta especialmente no lo lleva Y esta Tampoco O sea, voy con dos armas que no llevan ayuda de tiro Y esta en la RPK RK5 Esta sí que lleva Bueno, pillamos las balitis Mira esto Claro Con esto puedes dar headshot Con lo otro no Pero con esto sí, eh Perrete Los perros todavía no he aprendido de dónde vienen Porque hacen spam ahí Y luego no aparecen del tirón Iremos matando con esta Haremos pasta Mira aquí Perrete Los perros son raros, eh Son de un color azulado Que quien haya jugado a Mario Supongo que entenderán Ese guiño Porque yo, desde luego, he jugado muy poco Conozco el juego Pero la verdad que no he jugado Y además hay tantos Marios ya que Uh, máquina de muerte esto Ah, es la buena además Pues nada Que vayan viniendo Iremos llenando Son como 100 almas, eh Llevamos 92 zombies O sea, deben de quedar unos 40 o 50 mínimo Al cabrón se nos va No lo queremos para nada La mejora de la estrella Es la mejor Bonificación Que he visto en zombies Tal cual ¿Y cómo sabemos cuándo se llena? Suelta un objeto, ¿vale? Eso es importante Bueno, eh Antes avanzó un poquito más He estado probando el mapa Por eso mismo no os quiero spoilear nada Pero Sí que os puedo decir una cosa No he encontrado ninguna bebida Que sea útil ¿Cuál ha sido el problema De la primera partida? Que yo quería probar el mapa Quería ver si merecía la pena Y en el momento Que me he encontrado Con un cojón de bebidas De mierda Y sin pasta Digo, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por eso mismo ya he aprendido La lección de No bebidas de mierda Por favor Y que se llene ya el alma Es horrible, tío A ver, vamos a gastar el RPK Para algo la hemos comprado Aunque no es la mejor compra Que he hecho yo en mucho tiempo Pero bueno Llevando el Daikiri Podemos bien gastarla Entre comillas Nos ha costado 500 Le hemos sacado ya buen provecho Eh Luego está la VMP Vale, lleno Uh, colabera ¿Me intento hinchar? Pues sí, vamos a intentarnos Tampoco vamos a poder hacer mucho Pero bueno Yo qué sé Son 130 por zombie Concretamente yo Podríamos ir abriendo puertas Espero que no se vea lag En ningún momento del vídeo Últimamente me está dando Unos lagazos muy raros Uy Vale, aquí tenemos Staminup Y otra bebida Que no me voy a comprar Porque me parece tontería Llevamos 7000 pavos Aquí está Resistencia plus Staminup El bandolero Lo he visto en algún lado ¿Y esto qué es? Ah, es el bandolero Hombre, pues el bandolero igual Ah, no, es el bandido Pero es el bandolero El bandido, ¿no? O sea, esto me va a regenerar Balas Se supone Y ya está Me han quedado pobres De locos El mapa de locos A ver, hay que abrir esta puerta Pasta Ya verás tú 8000 pavos 8000 pavos No sé qué pretende La verdad 8000 pavos 8000 pavos Hombre Hombre, que sí Vale, 96 balas Me gusta que nos vaya dando Te da O sea, es la mejor bonificación del mundo Te da una de las dos armas mejoradas Te da Balas en las dos armas Te da balas infinitas en las dos armas ¿Qué más puedes pedir? 7000 Venga, un poquito más 7940 Y el último Perfecto A ver ¿Tú qué querías? Picha, que te veo Pagamos 8000 Es una pasta Ahora No hay bebidas decentes Aquí tenemos otra de almas Y aquí es donde palma Que me he metido como un campeón Para intentar pasar por ahí Porque estábamos haciendo una pelota descomunal No ha valido de nada No ha valido de nada Porque nos hemos ido a la mierda Pero bebidas Como veis No llevo ninguna bebida de las buenas Cuando hablo de buenas Hablo de Presti Doble tiro Titán El Quick Por cojones Llevamos rojos Es que es lo que os digo, tío Como venga un perro ahora mismo Hiper follao Me rayo Vale, regeneramos los golpes Aquí viene un perrete Tío, voy a juntar Voy a juntar tranquilamente Y me llevaré a todos Es de locos, eh Es que os lo tengo que decir Este mapa es de locos Tres perros de mierda Y mucho zombie Vale, los tres perros los matamos aquí Vamos a hacer buena pelota Y a matar Venga Hay que llenar Ah, mira donde spawnea Muy bien Vale Bueno, me hincho Me puto hincho Yo no necesito la pasta Pues venga A pillar Guau Siete mil Venga ¿Y pasta por dos? Mil doscientos cincuenta, ¿no? No cuenta por dos No me has tranchado Cuidado 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 Que llevamos un arma Muy mala Que te puede llegar a reventar En cualquier momento Bien Llevo diez mil pavos Es que no se ve con el fondo blanco, tío Vale, por ahí se puede pasar Recuérdamelo Voy a hacer otra pelota Allá hay otra bebida En el otro lado no hay ninguna Es que bebidas buenas Ahí hay un arma Interesante Porque esta mierda ya nos la podríamos quitar Me la voy a quitar Vamos a comprobar qué arma es No tiene ayuda de Tino Así que el daiquiri seguimos sin utilizarlo Vamos a llenar Por favor que se llene ya, tío O sea, me tiene quemado Daño tiene que hacer, ¿no? Es parecido a la MP40 Muy poca cadencia Un arma lenta Está de puta madre Para hacer puntos está de puta madre A llenar Doce mil pavos que tengo Bueno, la siguiente puerta costará Supongo Ciento ochenta mil euros A llenar Mira todo esto El por dos Me lo pillo antes de que se acabe Ochocientos pavos Podríamos haberlo apurado Igual salía más rentable Ahí estoy viendo otro de almas Y la cherry Una bebida súper buena, ¿eh? Innecesaria Qué de puta madre Venga aquí, puto Tienen mucha vida, tío O esto no hace nada de daño Es que es una de dos Mira esto Con headshot y todo Vamos, perrete Vamos, señor ¿Cuántas almas tendrá? Cojones, qué susto Nada, pues va a hacer pelota Va a hacer pelota Porque he visto lo he visto Putos perros, tío Vale, puedo matar, ¿eh? Sí, podemos matar ¿Un aullador? Vale, ya lo que me acaba Te recuerdo un juego Que no me has dado titán Ni presti Ni nada de eso Si mato al aullador aquí Me hincho Vamos Hay que petarlo aquí Hay que petarlo aquí Bueno No ¿Llenarán? ¡Eh! ¡Que se ha llenado ya! Me voy ¡Basta! ¡12.000! 10.000 Y ninguna bebida ¿Y otra puerta? ¿13.000? Pero Se ha columpiado muchísimo Es que Van a venir más rápido De los que lo puedo matar Tal cual Vienen más rápido De los que los puedo matar 273 Y puntos No los puedo ver Cuidado Madre mía Munición ¿Basta? No puedo abrirla todavía Madre mía Lo que viene, chico A ver si podemos cambiar de lado Pues aquí Un poco más de puntos Por favor No veo los puntos Es que no los veo No puedo abrirla todavía ¿Dónde puedo ver los puntos? 12.560 Venga Pues este cargador Y nos vamos Del tirón ¿No? Vale A ver Un arma Bonita Por favor Esto es una puta escopeta Tío Está la coz O sea ¿Para qué me compra el Daikiri, tío? ¿Para qué cojones Me he comprado el Daikiri, tío? Esto son 15.000 Bueno, mientras llenamos ese alma ¿Dónde están todos los zombies Que me venían detrás? Esto ya he visto varios No sé lo que pasa con ellos Pero están desapareciendo ¿O es cosa mía? O sea Llevo juntando Hay otra Ah, no Es la Taik esta Asquerosa No hay otro arma En todo el lado Es que estoy flipando, tío Vale Ahora sí que hay un buen pelotón ¿Desaparecen algunos? ¿Pero por qué desaparecen? No lo entiendo No lo entiendo Desaparecen Seguro que el aullador no desaparece El aullador no A su opal, la nene A su opal, la nene Tú también Otro aullador Pesado ¿Qué cojones? Pero ¿Me podéis explicar Esta cosita? ¿Hola? O sea ¿De dónde cojones Ha venido ese Maldito bárbaro? ¡Guau! No puedo apuñalar Hombre, pasta Pues mira 100 por cada uno Encima vamos llenando Vamos a alejar un poco No va a ser que nos suelte aquí Un paca panch Y lo malpalmemos ¡Eh! Hostia, una bebida Por favor, titán Tres armas Tres armas ¿Por qué disparo? Bucle de músicas Por todos los lados No, tengo que abrir 15.000 Claro, tengo que abrir Suponiendo que hubiera dinero No, me están vacilando Me están vacilando Me siento súper vacilado A ver, ¿qué pasa si pillo El ataque esta? ¿Esto matará? Lleva 6 balas Esto en pelotas Debería hacer puntos Hombre La hostia Ha pegado un buen petardo La máquina de muerte También pega un buen petardo Sí La máquina de muerte También pega un buen petardito Vamos a apuntar a cabezas Todo cabecidís Sí, sí No tengáis miedo Venir, venid Si es vuestro momento Ahora cuando me giro A ver, premio por todos los lados Los perros palman instantáneo Y vienen por otro lado No lo entiendo Y estos que vienen por aquí Saltan abajo El perro El perro Vuelve a palmar el solo 15.000 pavos Me he comprado un attack de mierda ¿Qué está pasando en esta partida? 14.620 Vale Toma 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 14.900 Disculpa, tío 15.000 pavos pozo Wow, lo que viene Y llevo tres armas Muy bien Eh Otra vez Apagar otra puerta Del inframundo, tío 18.000 Hombre, está el chungo Qué guapo Bueno Ya veréis Cómo me quedo pillado ahí, tío Típico Tengo que hacerme puntos O sea Prefiero hacer la pelota Tranquilamente Este mapa parece fácil Pero cuidado que se puede liar, eh A ver Esto Y al pecho Dime que es un por dos Lo necesitaba urgente, eh Wow Puntos 1840, ¿no? Atentos Digo que llevo A 6.000 con un cargador 4.480 Calavera Calavera con por dos Tengo que hacer limpieza rápido Perfecto Venga Venid No, no, venid Ahora sí que tenéis que venir ¿Ya? Putos cobardes Que tengo que ir ya por vosotros ¡Hala! Que liada, tío 12.500 No hay un arma todavía Que me haya gustado Unas escaleras al inframundo 15, 18.000 pavos de puerta Hay un arma ahí delante ¿O no? AK-74 Puede ser O AK- No sé cuál es No sé cuál es Pero me gusta Bueno, como palmemos ahora Pues ya está Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Porque Con el dinero que hace falta 13.400 ¿Cuánto era la puerta? 18.000 Es que de verdad Yo no entiendo nada, tío Venga 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 Ya no mueren Con esto O sea Es como que Tienes que apuntar Súper cerca Y meterle Un escopetazo Del inframundo Y no lo matas Increíble Ah, vale Que vino un ahullador También, guacho Que te vino el ahullador Aquí a saludarte A ver, el ahullador No es como un cabum Lo bueno del ahullador Es que te da puntos Cuando lo matas Y lo segundo mejor Es que A los que mata También te da puntos Pero claro Yo creo que merece más la pena Ir matando a todos estos pringados Hacer los puntos Para abrir la puerta ¿Cuántos ahulladores hay? Pregunto Si no hay mucha molestia Por mera información 16.000 Ah, ya la bola 17.900 Eran 18 Lo tenemos ya Ah, perrete Hombre, pues matar al ahullador Y quitarnos No sé cuánta pasta Nos puede llegar a dar Pero Yo creo que sí que nos puede dar Dinerete Lo mato, eh Ahí lo estoy dando Ahí le he metido Fuerte y flojo Por todos los lados Se está liando un poco ¿Puedo pagar aquí? Sí Qué guapo, tío Qué guapo, tío A palma uno, creo O han palma los dos 5.100 Han palma los dos Y dan un montón de pasta Viuda Viuda Panzer No me jodas No me jodas No me jodas ¿Pero cómo quieren que lo mate? ¿Con qué? ¿Y esta puerta? No sea 20.000 Por favor, Panzer No se frena No se frena No se frena Le he dado Le he dado directo Hostia, hay dos Panzer Venga ya Estoy muerto Estoy muerto, eh O sea, ¿cómo mato a dos Panzer? ¿Sin titán? Pues un chispazo de estos Me debería de matar Dos Panzer Wow Increíble Increíble, tío O sea, a quien se lo cuente No se lo cree ¿Me pido Electric Cherry? Madre mía de mi vida, tío Esto es increíble Me están lanzando píldoras A los putos pies Me parto la polla, señor No, no morirás ¿Me quiere quemar? ¿Han dejado algo? Las píldoras esas Me van a acabar matando Lo sabemos todos, ¿verdad? Son perfectas No entiendo nada No sé cómo matarlos Me estoy poniendo la cara fina Y se ha quedado uno pillado Me gusta Los quema Quema los zombies Venga ya Si son tus aliados Loco Muérete ya Tengo balas de algo Catorce balas de esto ¡Bah! Cómo me la juego Y el de la otra Cero Cero Y tres Corre demasiado De repente No entiendo nada, ¿eh? Os lo juro Yo no sé cuántas Cuántos cascos Le he quitado ya A este tío Me parecía una pieza ¡Hombre! ¡Calavera! ¿Y al Dayan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer con aquel tío? O sea, está mirándome Voy a despertarlo A ver qué tal Hola Toma ¡Hostia! Ah, claro Porque llevo calavera Claro Muy bien ¿Dónde tengo que ir Para comprarme un arma de balas? Llevo 9.760 Tengo que hacerme 20.000 No tengo dinero Que no me toque el perro Me vuelvo ¡Guau! ¿Cómo venía? Nada, era por un arma de balas No me queda otra Es que, o sea ¿Qué hago con una puta escopeta? Voy bugueadísimo de ojos Bueno, una mala Si eso Saltaré Cuidado Tranquilo, guacha Aquí ni ha estado Pero no tenía el puto bandolero Aquí tiene que haber La RPK Es que Ganas de vomitar No me la deja comprar Bueno Vaya spawn No la puedo comprar Ahora Y abajo había otra Creo recordar Ah Vale Ya sé dónde estaba la otra Hombre La LK Puede venir bien Esto llevará ayuda de tiro Hombre Qué gustazo De verdad Dinero 8.900 Toma Vale, tranquilidad Me voy Con la RPK Podríamos hacer muchos puntos Muchísimos Y con la LK Ya ni te cuento Sí Me parece una buena idea Me parece muy buena idea Esto no mata Lo que quiere decir Que a medida que vaya matando Tendré un montón de pasta Tengo que hacerme 20.000 Para abrir la puerta Aquella de mierda Ah, que llevo viudas Tú A su pala, nene Venga Darme más viudas Gracias El perro Que viene muy indignado Por cierto No sé si lo estáis viendo Pero es como que le debo dinero A él o a su familia Vale, otra viuda Perfecto Y a chuparla Venga ya, tío Me tenéis hasta los huevos Me voy Pero así Disparando como un loco Me podría haber ido por arriba Que habría matado un poco más 16.000 Es que ni con esto Ni con esto Llego a los 20.000 ¿Ora? Eh, no preguntéis ¿Qué hago vivo ahora mismo? ¡Huevo! ¿Y para bajar más? Tengo la lluvia de tiro Tengo el daiquiri Tengo Tengo de todo, tío Uy, no me gustas Tú nunca me has gustado Si ya lo sabemos, tío A ver Perfecto Ah, te la he pegado Bien, te la he pegado Te la he pegado Te la he pegado Te ha jodido muchísimo Te ha jodido muchísimo Que te haya dado ¿Qué vida tienes? Vamos Buena Puntitos Puntitos Claro Vale, me voy Llevo armas con las que Bueno Podría llegar a hacer puntos Llevo 19.460 Tienen ya bastante vida Para la mierda de armas Que llevo Debería mejorar Pero es que no tengo Donde mejorar Son dos escopetazos Para matar a cada uno 19.590 La verdad Tengo que Si hago así 19.850 19.990 Venga 20.000 Ya me voy otra vez Sin pasta Y demo gracias Al señor De que A ver Si te pudiera matar A ti Y me dieras una viuda Sería algo magnífico Fuck you Oh Un par de abajo Cuidado No te creo 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 20.000 O sea Tenía la HVK Aquí En serio Algo más Ponía Ponía algo más ahí Vamos a intentar Matar a todos estos Quedarme tranquilo Creo que aquí ponía Algo tío Aparte de lo De los escombros Es el mejor Espan de la vida Que vengan ahora Claro Que vayan viniendo Eh Tú Míralos ahí Cayendo los cabrones Munición Munición Y Pepi La quiere A ver Antes de abrir ¿Qué me ponía por aquí? Fueron los escombros Joder Lo que cuesta Encontrar el pick Para abrir Por favor Wow Bebidas Hombre A ver Tranquil Hay buenos alimentos Esto ya Ya me está empezando A gustar Ya me está empezando A gustar Lo que veo Otro bicho De estos Muy bien Este que es el De ralentizar No Pero bueno Vamos a llenar Vamos a llenar Almas tengo la caja Joder Esto es otro rollo Tío Pero es que tengo La HBK O sea Esto De momento Me lo voy a guardar Venir Venir Aquí sí Una Dos Tres Y cuatro ¿Ahora qué? Ni gracia ¿No? Cabrón Que feo por tu parte Tengo que estar llenando Nivel infinito Tío Wow Los perros Es que parece como que Quieren aparecer Pero no aparecen ¿Qué será eso? Tío Hombre Pacapans Sería la hostia De verdad te lo digo Doble tiro Hola Presti Titán Me he encendido ¿Eh? O sea Aquí está Ah Bueno Que estaba al lado De Vale Vale Entiendo Entiendo Vale Pues si me he venido Por este Me puedo ir También por este Y volvemos Al mismo lado Pues nada Ya está Soy Superman Ahora mismo Superman Del tirón O sea Que venga el que quiera Me encanta este arma Siempre lo diré Ah Es la M14 ¿No? Hombre Daño hago Llevo doble tiro Llevo presti Me la voy a quitar Joder Qué maravilla Tío Ahora Ahora claro Que voy chetado Ya está Bueno Pues hemos pasado El momento crítico Del dolor Cuidado Cuidado Que igual que se ha ido El momento crítico Puede venir en cualquier momento Esta recuerdo Que tenía una cadencia De locos Venga Venir Claro Y no va nada Tío Esto lo pillamos Deberían de palmar Todos estos Perfecto Tiramos una Es que no quiero ni gastar Tiramos otra Perrete Cuando haya 5 Tiro otra 4 Y 5 You may now escape Wow Me parto la polla Puedo escapar ¿Y dónde se escapa? Ah Espérate Que me van a pedir aquí 4 millones de euros 25.000 Muy bien Muy bien De verdad Muy bien Venga Es que esto macho O sea Que cabrón es Tío Te lo ponen todo Al puto final Todo absolutamente Al final Nada Que me vengan Panzer De verdad No, no Que me vengan Panzer Os estoy esperando Super feliz estoy De esperaros Sí, sí Sí, sí ¿Solo está este spawn o qué? Vaya Qué mala suerte Que acabas de tener Señor Panther La verdad te lo digo Me caes muy bien Pero Uy Tu hermano Vaya Ah Tu triple Un cuarto Un cuarto Podrá venir un cuarto Me lo podrás poner Más difícil Bueno Vamos a pillar Las cosas que nos han dejado Tenemos un Por dos Que puede ser increíble Bueno Los Panzer Dan pasta Llevo 17.000 Este arma Es que voy a por ellos Que no vengan a por mí Es que voy yo a por ellos Caro saltar Ve saltando Me vuelvo Otra munición Hola ¿Qué tal? ¿De quién eres? ¿Ya has palmao? Vaya ¿Un napal? Dame dinero Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ralentizar Todo eso Así Ahí está Pasta 25.000 Los tenemos Me voy Cuidado Picha Ojo 3 2 1 Ah Que esto es el pachún El final será esto Espérate 30.000 Vale, vale Pues aún queda un poquito Si no me vienen por la espalda Me los hago en un momento Pero viendo que está el paka punch Habrá que mejorar una ermita ¿No? Para verlas Ojalá me vengan más napal De verdad Más napal Más panzer De todo El spawn de aquí me encanta Tío Aquí estaba jugando yo antes O sea ¿Os parece el mismo juego? Mira que taps en la cabeza Puedes ir a tap tranquilamente Que es que no te van a tocar Como tienes la ayuda de tiro Es como llevar a Inhack Toma Toma Venga Matamos aquí a muerte Llevo 5.000 Debería mejorarme una Vamos a mejorarnos una para verla Insta kill Por si acaso iba jodido Que buena persona tío Azulito Wow Y la bulk Igual no se acaba aquí Y queda más O sea que todas las bebidas Tío Estaban en el spawn ¿Os acordáis que al principio Del mapa Me he ido corriendo A pillar Daikiri ¿Por qué era el primer spawn? Bueno pues llamarme loco Pero no he visto otro portal No sé dónde llevan los portales Ah y puedo cruzar aquí No Claro que sí Claro que sí Dios Necesito que vengan más rápido La verdad Aullador Napalms Por todos los lados Bueno El aullador claramente Es que no llega No llega Y el napal Si tenéis la duda Tampoco va a llegar Napal 1 Fuera Hay un kabum Por si acaso Esto es mucha pasta Ahí está el segundo napal Me pega uno por la espalda Pero ¿De dónde vienes tú? Vale El segundo napal petao Y hay un tercero Bueno pues vamos a pillar el kabum Aprovechamos que el napal no palma Ah vale Ostias Guau Ah Apalmado No entiendo nada Os lo juro No entiendo nada Y cada día menos Bueno pues nada A ir viniendo La Volk mejorada Por dos De locos Y balas infinitas Las balas van como para abajo ¿No? Nada con el por dos ya Que sigan viniendo Si vas a ver que había otro final del mapa De verdad os lo digo Que habría No habría comprado todo ¿Para qué? No habría comprado todas las bebidas Prácticamente lo tendríamos ya Me encanta Dinerete Dinerazo Uno que viene por la espalda Este era el cabrón Y a matar A taps Toma Toma Venga Me encanta tío 16.000 Bueno pues cuesta bastante por el spawn Pero yo creo que Podemos hacer la trampa Creo que va a ser muy buena idea ¿Visto lo que cuesta? ¡Epa! Y me bajo aquí al spawn Y ya está Supongo que vendrán más rápido ¿No? Por lo menos Da la impresión De que mato más Igual no No sé El spawn aquí es lento Vale vamos a hacer una cosa Porque no sé Hemos medio aprendido el mapa ¿No? Mira todo lo que viene chaval Ahora sí Con la Volk Te haces puntos Con la Volk Te haces puntos No mata Me encanta Me encanta la Volk Muy buena la Volk Muy buena para hacer puntos Máquina de muerte Cuidado La pillo Mato a todos A ver si me dejan alguna Perfecto Cuidado Voy rojo De que voy rojo Y yo Me jodería a morir ahora mismo Pero ¿Quién cojones me ha puesto rojo? Bueno Pues yo creo que mapa Ya no solo solventado Que es que además Hemos pillado prácticamente Todas las bebidas Hemos mejorado arma Para verla Hemos matado los panzer Como si fueran De pacotilla Aparecerme Aparecerme Cerdas Pasta Es que no se ve Tío 26.440 ¿Y esto cuánto era? 30.000 Sí, sí, sí Venir Vamos a pillar la otra Que matara un poco más Vamos a pillar la otra Que matara un poco más ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? No, no podéis conmigo Tío No podéis conmigo 28 Supongo que 29 Cerca ya 29 Quedan 10 zombies Señores Señores Esto quería Un poquito de relajación De última hora Hay un napal Que me encantaría matarlo Justo ahí Perfecto para cubrirme 32.000 Y ahora sí que nos lo da Un panzer Dios Y me cae en la cara Me ha puesto rojo Me habrían matado Oh, cabún Claro Que no acaba la partida El napal Venga Otro Panzer Napal Aquí me pegaba yo Jugando hasta mañana Hola chavales Hasta aquí el vídeo De zombies de hoy Como siempre Darle mucha caña Recordaros que Skin Club También lo tenéis En la descripción En los vídeos de zombies Que es otro link Distinto al de los vídeos Lo podéis aprovechar Podéis aprovechar los dos Para abrir cajetas de conter Y nada Que la veáis a muerte Que os suscribáis al canal Y nos vemos en pocos días Con un nuevo vídeo de zombies Adiós